Aún conservo curvas cicatrices de mi dilio próximo pasado Es ahora que me doy de cuenta que si fuera no se echo las cosas Como manda nuestra indiosincrasia a que el amor se me fuera olvidado Buenos mal, estamos a tiempo de remendar este error garrafal Lo mejor es saber catarse de que A nos vivió mar No es por culpa de la pobrecía Ni tampoco del lecho nucial Es que hubieron cosas que trajeron Una interponencia entre ambos Los dos ya no acepto Vivir en tus brazos Ni siquiera tres quincenas más Esto nadie lo puede aguantar Y es que a nos vivió mar A percatate que a nos vivió mar A percatate que a nos vivió mar Y es por causa de tu interpictura Que hoy me ahogo en brutal Es que a nos vivió mar A percatate que a nos vivió mar A percatate que a nos vivió mar Si a ti te provoca Si a ti te provoca A percatate que a nos vivió mar Esto nadie lo puede aguantar Esto nadie lo puede aguantar Y es que a nos vivió mar ¡Gracias! 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 Gracias.